¡Andale Flo! Ey, 30 grados hace calor La temperatura hace que saquen el motor Lavadita la mecha y ella quiere salir hoy Los pibes de la moto me preguntan dónde estoy Venden la motora, los guachos en la zona Los cortes de tona suenan ran-tan-tan Venden la motora, los guachos en la zona Los cortes de tona suenan ran-tan-tan Ando a mil por hora y ella viene sola Porque está de moda, quiere putaquear Brrrr, quiere putaquear Dale, dale, quiere putaquear Ey, ella me pidió un banque Vai, vai, con PR lo mueve Vai, vai, que el chico le molesta Vai, vai, que el verano se presta Brrrr, salgo a la calle con la mecha No tengo papeles pero ninguno sospecha Quemando unas flowers que son puras de cosecha Y tapo las patentes y no tengo una multa hecha En el ultra beef tamo tirando facha No estoy tan pegado y se me pegan las guachas Que traigan botellas, quiere estar borraca Si ponen PR yo se agacha Hace calor, caigo a la cota y la corte el short Suena a 30 grados, hay hielo y alcohol La guacha más linda a mí se me acercó El turco al corte y que las mechas se reporten Este verano está pa' detonar Con flow BR en Argentina todos a bailar Y con los pibes de las motos te vas a escapar Y si la gorra a mí me sigue no voy a parar Sube la temperatura 420 sigue la locura Un bora y un vento planchado a altura Los zorros me buscan porque ando ilegal Estoy tranquilo porque esto es normal Tengo los papeles pero para armar Si tiras sirena me voy a escapar Prende la motora Los guachos en la zona Los cortes de tona suena rantantan Prende la motora Los guachos en la zona Los cortes de tona suena rantantan Pago a mil por dores y ella viene sola Porque está de moda Quiere brutajear Brrrr Quiere brutajear Dale, dale Quiere brutajear Ey, ella me envidia un fan Ay, ay, come de reloj Ay, ay, que el chico le molesta Ay, ay, que el verano se freta Brrrr El turco al corte, ah, y que las mechas se reporten Dice, ey, de Rosario para el mundo Mándale flow Dale, dale Que, 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 que Dale, dale Como, como Ey, nos estamos rompiendo Brrrr